bueno señores ya estamos de vuelta bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson rámides muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy amiga y amigo del signo de gemiris geminiana geminiano quiero ver qué te dicen las cartas del tarot hoy geminiana geminiano quiero ver cómo se conectan las cartas del tarot con tus ancestros con tu mundo espiritual con tu futuro con tu destino vamos a ver qué tienes que decirte las cartas del tarot amiga y amigo del signo de gemini si usted tiene alguna duda si usted tiene alguna incertidumbre si usted tiene alguna inseguridad si usted está pasando por algún tipo de problema si usted siente soledad en su vida angustia yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad te realices una consulta personalizada conmigo en lo que tengas la oportunidad y para ello simplemente debes comunicarte a mi número de contacto a mi número de whatsapp 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 vamos a ver qué dicen las cartas del tarot comenzamos con la primera carta el 10 de espada la carta del rey de oro estás teniendo algunos problemas a nivel económico amiga y amigo del signo de gemini la carta del 10 de espada y la carta del rey de oro tienes una preocupación en este momento porque el dinero se te está volviendo sal y agua tienes una preocupación en este momento amiga y amigo del signo de gemini porque apenas obras recibes dinero de la empresa de la compañía de tu pareja recibes dinero y automáticamente se te va de las manos con mucha facilidad en este momento hay una preocupación porque tienes que mandar a hacer algunos documentos algunos papeles algunas reparaciones en tu casa comprar algunas cosas y sientes que el dinero no te alcanza el 10 de espada con la carta del rey de oro también quiero decirte lo siguiente mucho cuidado geminiana geminiano con darle tanta confianza a una persona mira genis cuando yo veo la carta del 10 de espada y la carta del rey de oro no todo lo que brille es oro no te dejes llevar por personas y por su apariencia no te dejes llevar por apariencias no que vamos a hacer un negocio que esta persona se ve próspera que yo veo que no va a tener problemas que no va a estar quitando eso te van a robar te van a quitar un dinero te vas a hacer una estafa de mucho cuidado la carta del 10 de espada con la carta de rey de oro cuidado con poner el control absoluto en manos de otras personas porque te pueden dejar en el aire cuidado con casas propiedades terrenos el 10 de espada con la carta de rey de oro cuidado con firmar algún documento cuidado sea usted levanta yo te voy a decir algo para empezar a darle orden en géminis si ustedes que te llamas por teléfono una hermana una prima quien sea y te dice ay mira mándame tus papeles mándame tu pasaporte mándame tu dni o tu cédula tus documentos para llenar un para llenar estos papeles porque para arreglar una situación que tiene que ver con una herencia con una casa tienes que observar que realmente lo vayan a hacer y no te vayan a estafar y vayan a poner esa propiedad esa casa o este terreno a nombre de otro es más te voy a decir géminis tienes que observar porque tu pareja puede estar comprando una casa un terreno una propiedad y poniéndolo a nombre de una hermana de un hermano o de un familiar simplemente para no compartirlo contigo puede estar comprando un vehículo y colocándolo a nombre de un hermano o de una hermana puede estar haciendo una negociación o guardando un dinero manteniendo lo escondido así que mucho cuidado con este tema géminis la carta de la sota de copas con la carta del emperador tienes una hija o tienes un hijo que en cualquier momento se va a graduar mira sota de copas y la carta del emperador esto quiere decir tienes una hija o un hijo que está entre los 16 17 años es un adolescente que ya quiere como comenzar a trabajar quiere comenzar a trabajar medio tiempo quiere ganarse su dinero quiere montar negocios siempre ha buscado le ha gustado ganarse tus cosas darle la oportunidad para que crezca también en la carta de la sota de copas con la carta del emperador este año se te va a graduar una hija se te va a graduar un hijo va a culminar una carrera va a culminar unos estudios la carta de la sota de copas y la carta del emperador tienes una hija o un hijo que lo van a llamar para una entrevista de trabajo tienes una hija o un hijo que lo van a llamar para una entrevista de trabajo la carta de la sota de copas que viene una celebración porque tu hija o tu hijo yo no sé si es que tu hijo practica Béisbol, practica bolivor Practica fútbol, natación Algún tipo de actividad deportiva Pero veo que le van a hacer una firma Mira, o le van a dar un bono O lo van a firmar O le viene una beca Para que se vaya el extranjero Para que comience una nueva etapa en su vida Pero prepárate porque viene un cambio Muy bonito para alguien de tu familia Para un hijo, para una hija Así que vamos a ponerle esa bonita energía La carta de la sota De copas y la carta del emperador El 5 de oro El 4 de empada Amiga y amigo Del signo de Géminis Te vas a enterar que una amiga Una compañera de trabajo Una vecina Alguien con la cual tu compartes En este momento tiene una niña o un niño Enfermo Tiene un malestar, tiene un virus, le está pasando algo Le está sucediendo algo Y estás un poco preocupado Van a pedir una cadena de oración Es momento de orar A nombre de este niño A nombre de esta niña Y colocarle una velita blanca Al doctor José Gregorio Hernández Al doctor del pueblo Colocar una vela a la corte médica Para ayudar y afianzar la salud De esta niña o de este niño La carta Escúchame bien La carta del 5 de oro Con la carta del 4 de espada Mucho cuidado con Sembrar en terreno ajeno Porque quien siembra en tierra ajena Hasta la semilla pierde Un 5 de oro Con el 4 de espada A veces hay que entender Que la suerte a veces Es muy esquiva Y cuando nos llega la suerte Cuando nos llega el dinero Debemos tener cuidado Con las inversiones Que queramos hacer Yo veo un 5 de oro Que está diciendo Géminis Te va a llegar un dinero Te van a cancelar un dinero Vas a vender una casa Vas a vender una tierra Vas a vender una propiedad Te va a llegar un dinero Pero Ten mucho cuidado Donde lo vayas a invertir No mira Acá vamos a invertirlo Aquí en este terreno Este terreno es de mi mamá Y no nos va a poner A nombre de nosotros Bueno vamos a esperar Que lo ponga a nombre de nosotros Para invertir ¿Por qué? Porque quien siembra en tierra ajena Hasta la semilla pierde No mira Este vamos a sembrar Y después que salga la siembra O compremos los animales Nos dividimos el dinero Entonces usted está comprando ganado O usted está sembrando en una tierra O usted está montando un negocio Que usted no tiene ningún tipo de garantía Y puedes quedar en el aire 5 de oro Y el 4 de espada Otra cosa que también es importante Es que un 5 de oro Con el 4 de espada Dice No estés guardando Muchas cantidades de dinero En tu casa Se te va a extraviar un dinero Te van a coger un dinero Y te vas a molestar Mira Un 5 de oro Con el 4 de espada Se te puede perder La cartera La cadena La esclava Los arcillos Un dinero guardado Entonces hay que como que Tener cuidado O metes una bóveda En tu casa O no guardes el dinero En tu casa Porque sabes que Un 5 de oro Con el 4 de espada Trae problemas Otra cosa que es importante Amiga y amigo Del signo de Géminis Son las reparaciones Si tengo el 5 de oro Y el 4 de espada Oye Tú tienes que asegurarte Que la persona Que te va a poner la cerámica Realmente sabe hacer ese trabajo Porque Vas a perder el dinero Y vas a agarrar Una calentura O una molestia Que la persona Que te va a hacer El trabajo de filtración O que te va a arreglar O te va a hacer la cocina Te cumpla Con hacerte el trabajo Porque Un 5 de oro Con el 4 de espada Le adelantas un dinero A una persona Para que te empiece a construir Sobre un terreno Por ejemplo Ay mira Le mandé desde una persona Para que comience a construir Y nunca comenzó a hacer nada O hizo las cosas a media Entonces Hay que tener cuidado Con esta situación Pero también Quiero decirte Amiga y amigo Del signo de Géminis Que tenemos que decretar Hoy es un día Para decretar Y quiero que decretes Conmigo Quiero que hoy Decretes conmigo El decreto Que tengo para ti Geminiana Geminiano El día de hoy Y que tiene mucha importancia Y por eso hacemos Este pequeño mantra Es Amo ser yo Amo mi vida Y merezco Que cosas maravillosas Hoy Lleguen a mi vida Amo ser yo Amo mi vida Y merezco Que cosas maravillosas Hoy Lleguen a mi vida Gracias Dios Por todos los regalos Y bendiciones Y milagros Que has dado En mi vida El día de hoy Agradecimientos Y decretos Para usted Amiga y amigo Del signo de Géminis Agradezca Y decreten su vida Los cambios Importantes Que usted merece Hoy quiero que usted Geminiana Geminiano Decrete para tu vida Éxito Evolución Prosperidad Amor Salud Bienestar Una gran espiritualidad Una gran conexión Con Dios Y que le agradezcas A Dios La oportunidad De estar viva La oportunidad De estar vivo Que le agradezcas A Dios Porque Dios Va a sanar tu vida Porque Dios Va a sanar a tu familia Porque Dios Te va a sacar De la pobreza Porque Dios Te va a sacar De la tristeza Porque Dios Va a sacarte De la ansiedad De los problemas Y de los conflictos Porque hoy Dios Te acompaña Hoy Dios Te guía Y te bendice Así que vamos A llenarnos De energía Y de fuerza Suelta Y libérate De todo aquello Que no te aporta Nada positivo En tu vida Suéltate Y libérate De todo aquello Que te causa Estrés Ansiedad Depresión De inseguridad Y conéctate Y conéctate Con la energía Sanadora De mi Dios Todopoderoso Y del universo Conéctate Con su poder El día De hoy El 3 de oro Y vas a salir A hacer algunas compras A la calle El 9 de espada Ten cuidado Que te puedas resbalar O te puedas caer Una caída Una torcedura De pierna Un 9 de espada También dice Cuidado Te cortas Cuidado Con quemaduras Vamos a estar Muy activos La carta del loco Andas últimamente Como con muchas Indecisiones Quieres viajar Quieres comenzar Una nueva vida Pero te encuentras Como en el aire La carta de la templanza En la puerta De tu casa Tienes a Gabriel A Rafael O a Miguel Hay un arcángel Que está en la puerta De tu casa Que hoy necesitas Que le hagas un saumerio Que le eches un poquito De agua bendita Y que le pongas Su copita de vino Para que bendiga tu hogar Para que le des fuerza Y para que le des mucha energía Un 10 de copa Viene el nacimiento De una niña De un niño Pero viene el nacimiento De un niño O una niña Y viene la pérdida física De una persona mayor Tu número de la suerte Amiga y amigos Del signo de Géminis Es el número 6488 6488 Vámonos con cáncer ¡Gracias! ¡Gracias!